¡Éxito impresionante! 200.000 espectadores ya la disfrutaron Excelente la actuación de todos ¿No ves que es una mujer mayor? Se podría haber muerto ¿No se estás hablando de mí? Emotiva para reírse, para hallar, para todo Muy bueno Cleopatra, la película que te llega al corazón Y bueno, dos mujeres más Solas en el mundo Es una película para varias generaciones Muy buena, excelente Aparte que se puede ayudar a Norma Leandro Buenísimo Cleopatra, la película que te llega al corazón Una lección de vida, la verdad, muy buena